hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube cine y algo más seguimos con los especiales de editorial columba y seguimos con las aventuras del errante del incorruptible nipur de la gas en esta ocasión el episodio un blanco desierto de muerte guión robin wood dibujos a cargo de villagrán era apenas un estanque barroso cuyas aguas no se hubieran no me hubieran tentado en situación común pero aquí en el camino de los escorpiones fue una bendición inesperada y por lo tanto doblemente apreciada y cuando me incliné sobre él me encontré con mi imagen observándome un nipur pensativo y fangoso con un sol de fuego recortándose por encima de su cabeza nipur hombre que amó a muchas mujeres reinas y esclavas hombre que mató a otros hombres en defensa propia el que se sentó en el trono de egipto y bebió el vino agrio de los mendigos nipur al que todos aseguran conocer menos él mismo nipur el que tiene la risa joven y el cuerpo envejecido y el alma aún curiosa bueno y divertido nipur del agua fangosa y finalmente con una mano destruí su efímera existencia y mi efímero divagar más allá hay varios pueblos llegaré hasta ello y veré lo que hago espectro de los vagabundos el eterno camino y la eterna búsqueda de lo que no se quiere encontrar la loca flecha de los errantes si allí hay una caravana tal vez deténganlo hubo un polvoriento caos de gritos y carreras y empujones vi el cuerpo tambaleante correr torpemente arrastrando sus cadenas cierren el paso pasó junto a mí y en relámpago vi sus ojos desorbitados que gritaban su desesperación con más fuerza que todas las gargantas del mundo no aprenderás nunca mala bestia debes amar el látigo si lo quieres probar tan seguido esclavo y si es así yo te complaceré y esta vez veré el blanco de tus ojos como es natural sabía que no debía entrometerme y como es común lo hice nunca creáis que la edad educa al hombre yo soy la prueba viviente de ello espera no me gusta lo que haces no te gusta o discúlpame noble señor de los caminos tal vez debí pedir tu permiso real rey de asnos y ratas tal vez debí pedir que bendijeras mi humilde látigo pero casi de inmediato se aburrió de su propio ingenio imbécil y volvió a lo que le era habitual o tal vez será mejor que lo ensayes contigo carroña caminante no te lo aconsejaría pese a tu gran barriga no creo que te gustaría comértelo y tú quieres esa gran barriga grasienta no estaba hecha para resistir golpes y mucho menos un golpe dado con un puño como el mío que es prudentemente respetado por todos aquellos que lo han experimentado y ahora recuerda amigo nunca profieras más amenazas de las que puedes sostener un día podrías encontrarte estrangulado por tu propia lengua piedad piedad lo aparté de un patadón y entonces me encontré con el guerrero me estaba observando humorísticamente y parecía encantado con la escena excelente ni yo lo habría hecho mejor busca trabajo tal vez extranjero yo soy el jefe de la escolta de Samánides el comerciante y busco hombres que sepan manejar espadas como la que tú llevas tal vez ¿es buena la paga? y fue el hombre gordo el que respondió vestía con telas finas arruinadas por soles y desiertos y lo que le faltaba en la fuerza del cuerpo le sobraban la dureza de los ojos pago bien guerrero buen oro por un corto trabajo de escolta a través del desierto hasta el helán naturalmente ese buen pago nada tiene que ver con el hecho de que Arbeo el matador haya convertido el desierto en una trampa de muerte ¿verdad? se encogió de hombros con sorna de hombre práctico está bien tú ganas es peligroso pero el pago es bueno veo que sabes pelear y esa es buena mercadería ¿cuánto pides? es esclavo ¿haces mal negocio? es un mal esclavo ni el látigo coincide consigue que haga nada piénsalo dame el esclavo y te escoltaré hasta el helán trato hecho y los dioses son testigos que es la primera vez que estafo a alguien sin siquiera intentarlo tal vez ellos te lo reconozcan y tú álzate y busca a alguien que te saque esas cadenas te agradezco tu ayuda pero debo decirte que intentaré huir a la primera oportunidad eso sería estúpido en el medio del desierto en cambio si esperas hasta llegar al helán podrás irte libremente ¿te burlas de mí? espera hasta el helán y lo sabrás y ahora vete a sacarte de esas cadenas y vuelve a caminar derecho Samánides era una leyenda en los desiertos astuto, audaz, mentiroso, inescrupuloso y a veces honesto nunca había perdido una caravana y todos los bandoleros soñaban con su oro y su piel ¿hace mucho que trabajas con él? Karán en cambio era un hombre de guerra curtido y duro como el mismo desierto que había aprendido a domar años me gusta, es un rey de caminos tan rico que hasta él mismo ha olvidado su oro en realidad lo que ama es el peligro pero se niega a aceptarlo sí, me gusta, es un rey adecuado para mí eres un guerrero extraño, Karán me sonrió burlonamente sí, tanto como un hombre que se juega la vida por un esclavo siempre he amado el ritmo de las caravanas su polvo rampante en el aire, el hedor penetrante del pelo, de bóñiga y de sudor las altas voces de los camilleros y el mugido ventral de los camellos adelante Sar, el esclavo, marchaba torpemente a mi lado sin poder acostumbrarse aún a la falta de sus cadenas de tanto en tanto me echaba una mirada desconfiada ¿es verdad que me darás la libertad en el elán? ¿para qué quiero yo un esclavo y mucho menos uno como tú? pero si no piensas guardarme ni venderme ¿para qué me pediste? una vez fui esclavo, cargué yugo y probé el látigo ¿te basta eso como respuesta? se sonó las narices y respondió con perfecta lógica claro que no, son palabras demasiado pomposas y dicen demasiado poco tal vez todo lo que quieras hacer es venderme me cuidaré y agregó como al descuido y será mejor que tú te cuides del hombre el látigo no creo que él olvide que lo hiciste suplicar a los ojos de toda la caravana en efecto no creo que lo haya olvidado da vueltas a mi alrededor como un chacal será mejor no perderlo de vista y en la noche las hogueras arden lanzando efímeras constelaciones rojas hacia lo alto y a su alrededor los caravaneros sueñan, comen y cuentan sus fantásticas mentiras que nadie cree y los hombres son del tamaño de mi dedo pequeño y pueden volar como pájaros Sar sin embargo venteaba el aire incómodo y continuamente exploraba los alrededores terminó por irritarme ¿qué es lo que busca? ¿no puedes estar tranquilo? no mientras la muerte ronda ¿de qué hablas? yo vengo de una tierra donde sabemos oír las voces de los animales y los de la caravana están inquietos y resoplan hay algo en la oscuridad Nipur algo malo y ponzoñoso Nipur, yo quiero volver a mi hogar dejé en mi aldea a mi mujer y a mi niño ella es muy hermosa, gorda y grasa como debe ser una mujer que se respete quiero volver junto a ella y por ello debo estar alerta hay algo maligno en las tinieblas los camellos vuelven las cabezas hacia el sur y algunos resoplan mostrando sus dientes amarillos el camello es un animal estúpido dicen los caravaneros pero los camellos saben oler muerte advertí que caravan también presentía algo partía en sorpresivos galopes por el desierto y exploraba huellas y roquedales con minuciosidad ¿nada? nada debería tranquilizarme sin embargo el efecto es contrario es como la calma que precede a una tormenta confías en tu guía me refiero al hombre del látigo ¿a tir? yo soy un guerrero Nipur y he llegado a mi edad porque no confío en nadie no, no confío en él debe tener su precio como todos pareció que nuestras palabras lo hubieren conjurado llegó galopando su caballo con la pesadez de un oso evitó mirarme acamparemos a la entrada del desfiladero caravan hay algunos arbustos que serán buenos para encender fuego no es buena práctica detenerse ante un desfiladero no sabemos si alguien puede estar emboscado en el interior es un desfiladero maldito nadie se cobijará en él una vez que caigan las sombras me gustaría tener más seguridad de ello y a mí me gustaría tener un barril de oro pero tanto tú como yo seremos frustrados en nuestros deseos mala bestia es a ti el señor tiene ojos de hiena y tal vez también el corazón lo sé pero la única manera de estar seguro de ello es arrancárselo y es el único guía que tenemos Nipur señor te dije que yo nunca sería esclavo y es verdad no seré esclavo de cadenas ni de amenazas pero lo soy tuyo va te liberé se encogió de hombros no es por eso igual hubiera oído un día no mi lengua es torpe porque no tengo el don de la palabra y no sé cómo expresarme pero tú ofreciste tu vida por mi libertad sabías que habría peligro y tal vez muerte en este desierto y te lanzaste a ello solamente para liberarme estás muy trágico hablemos de otra cosa yo tengo la lengua torpe para el agradecimiento Nipur pero tú tienes el oído incómodo está bien dejemos las palabras un día los hechos hablarán el desfiladero nos acechó esa noche desde sus alturas siniestras y un río de estrellas corría mansamente un río de pájaros de hielo fosforescentes en la negrura muertos y lejanos no puedo dormir hay algo en el aire que me da frío y la luna asoma sobre el filo de las montañas un ojo lívido acechando el desierto las puntas de las lanzas se vuelven llamas heladas y hasta la sangre estalla en flores incoloradas hay gritos ahogados que nunca se oirán y chasquidos de carnes mutiladas ahora mira arco la señal vamos vi la elipse de fuego y sin saber por qué me puse de pie había mil explicaciones para ese titilar en las tinieblas y sin embargo ya sabía que ninguna era válida es un aviso un aviso a alguien solamente puede ser arriba todos alarma alarma arriba ármense rápido qué ocurre Nipur tal vez me equivoque pero no quiero correr el riesgo de arrepentirme Samanides creo que vamos a ser atacados un grito me interrumpió nuestros arcos todas las cuerdas han sido cortadas y las flechas han sido quebradas a hachazos las lanzas han desaparecido y los escudos maldición qué ha ocurrido aquí ahora podíamos oír el retumbar de pies en las tinieblas cadeos entre chocar de metal y algún alarido de guerra era espeluznante sentir esa ola de rumores crecer y envolvernos sin ver los cuerpos que la emitían significa que un traidor nos ha vendido y en ese momento las bestias fueron vomitadas por la noche rostros ululantes reflejos de bronce pieles de animales confundiéndose era el infierno que abría sus fauces sobre nosotros sangre que no quede ninguno los guardianes de la caravana no tuvieron tiempo de reaccionar aturdidos, desorientados y desarmados nunca llegaron a atinar un gesto de defensa la horda los dividió y los acorraló y aquello se volvió masacre la noche chapaleó en sangre una mugrienta silueta corrió hacia mí alzando su hacha y vomitando injurias y hedor por un segundo vi su boca abierta y sus dientes ennegrecidos y otro segundo más tarde él descubrió la diferencia que existe entre un viejo guerrero y uno inexperto ahora matenlo pero me volví a hacerme salvador y por un momento quedé estupefacto a Tyr tú cuídate el flanco todo está perdido aquí tratemos de huir conseguí salvar a Samani desde estos chacales y ahora nunca terminó su frase oí el silbido del bronce y el chasquido ¡ah! Samani desde mostró que la dureza de sus ojos no era falsa consiguió apuñalar a un bandido antes de caer hecho pedazos ¡ah! y luego fue mi turno y pude ver al hombre ton peludo humeante de sangre y sudor y adivinar quién era y oír su estúpido alarido ¡este es mío! Arco siempre mata el mejor de sus corté su fanfarronada de un solo golpe no fue difícil él estaba acostumbrado a asesinar no a luchar shock y entonces estuvieron sobre mí el maldito mató a Arco ¡jaja! menuda broma Arco aseguró que este sería su último ataque y lo fue ¡jajaja! ¿qué esperas? mátalo sin disfrutarlo un poco no ha habido placer en este ataque todos han muerto muy rápido y este merece un poco de tortura no, no lo merece deberá ser muerto piadosamente Carroña los guerreros no sirven de entretenimiento basura como tú ¡fuera! ¡ah! no me sorprendió nada podía sorprenderme ahora delante de mí yacía a Tire en un charco de sangre helada contemplando ciegamente las estrellas ¡qué extraño! el chacal resultó ser tigre y el tigre se volvió hiena ¡qué extraño! las tiendas comenzaban a arder y podía oír los alaridos de júbilo de los bandidos descubriendo el botín un herido aulló y su grito fue ahogado por un huracán de carcajadas ¿por qué? no fue por mi gusto nada tenía contra Samánides pero el tiempo corre sin piedad, Nipur y mi cuerpo ya no soporta las cabalgatas y el desierto como antes envejezco y no quiero morir en una choza de barro comiendo mendrugos por eso por eso por un poco de oro ¡qué barata has vendido tu alma! palabras, Nipur ¡hártate de ella si quieres! la única realidad para ti será el golpe fue de una violencia inaudita y lo despidió hacia atrás como golpeado por un ariete lo vi boquear, tratar de gritar pero la muerte llegó demasiado rápido ¡alguien mató a Carán! ¡rápido! ¡maten al sumerio! y ¡ahhh! se inmovilizaron las tiendas ardían locamente iluminándolos con claridad cambiaron miradas vacilantes aplastados por el peso del botín está entre las piedras sería casi imposible encontrarlo y sería idiota morir ahora que tenemos el oro Arco también ha muerto Arco siempre se llevaba la mayor parte no seré yo quien llore por él y comenzaron a retroceder y a diluirse entre el fuego y las sombras rojos de sangre amarillo de codicia sin interés en más lucha buitres de estómagos llenos y por fin me encontré solo escuchando el crepitar del fuego en el silencio absoluto ya puedes venir la arena crujió y la sombra danzarina se extendió a mi lado no me levanté no tenía fuerzas para ello acércate Sar ahora sí eres un hombre libre se sentó junto a mí pesadamente olía a sudor, a fuego y cansancio ahora soy yo el que tiene una deuda no, eso sería una simpleza Nipur esto no es comercio de sangre o de vidas esto es simplemente destino no, tú me devolviste la vida y sin saberlo salvabas la tuya tú no lo sabías claro todo fue entretejido por los dioses ellos sabrán la razón no le contesté qué podía decir la noche olía a muertos y a frío y largas bocanadas de viento helado comenzaban a reptar pesadamente desde los arenales y más allá de las dunas del misterio de las tinieblas y del espectro de la desolación la luna amarilla rodaba por su sendero alucinado fin del episodio así es amigo aquí termina este episodio si quieres más de ellos ya sabes visita nuestro canal de youtube cine y algo más suscríbete es gratis dale like y comenta allí encontrarás historias como las de Nipur las de Atusil y las de otros guerreros las que tú pidas y sean tus favoritas hay muchas para ti hasta la vista amigos Adiós ¡Gracias! Gracias.